Música 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 Yo me traí mi Messi Yo me traí, yo me traí Yo me traí, yo me traí Yo me traí, yo me traí Te vas a ir y te vas a ir Si te lo dices que te vas a dar la mierda Te vas a ir a lo que te digo Cajón El túno de tu chiste Cajón Eres cajón Cajón